Pues este, ya le dijimos a Don Chico sobre el tema, va a ustedes, de que pues tenemos unos días de trabajo para ellos, serían dos días, va, y pues como también este, el Santiago, tampoco pues está estado trabajando ahorita, y pues también le queremos ofrecer a él unos dos días, verdad ustedes, para ver si él tiene tiempo y pues este, puede ir, va, ya que pues este, no sé cómo estás de tiempo Santiago, este, para el día de mañana. Que clase de trabajo, si es cierto, mira, que clase de trabajo puedes hacer vos, yo solo bananera, solo bananera podes, pero yo veo de que el trabajo que te van a poner, pues no es tan difícil, mira, lo que nosotros vamos a hacer mañana va a ser fumigar, no sé si podes, fumigar milpa, fumigar milpa, si podes, no puedo fumigar, no puedo fumigar, ¿Qué te pasó en el cuello Santiago? Chupón le miró a Santiago, no, ahí me, como fui a traer leña ayer, pues una, eso, unos bejucos. Ay, qué onda nerviosa se puso. Bueno, pues no se ve como bejucos, pero igual, sigamos en el tema del, del, como se llama, porque mira, yo le dije a tu papá, de que pues lo iban a salir a traer y los iban a salir a dejar, va, vos, ajá, no sé qué es lo que piense, bueno, tu papá dijo de que si vas a ir, él me aseguró, va, de que iban a salir vos y él, ajá, iban a salir vos y él, y entonces pues los tomamos en cuenta, va, ajá, vamos a fumigar el día de mañana, y pues ni modo, va, no sé qué, qué pensás vos, la verdad. Yo y mi hijo es mío, buen padre, pero no, como digo yo no puedo fumigar, no solo voy a fumar, no solo vas a ver, no, pero deberías de ir, y aprender, va, porque, sí, porque si no puedes, te podemos enseñar, si puedes, se te enseña, va, vos. Bueno, ahí también si querés, va, o bien, sabes que uno nunca nace sabiendo, es si quieres ir, está bien, ahora y si no quieres ir, pues también, va, no hay pena, eso no, no te preocupes, va, nada, porque tampoco podemos venir y, por favor, aquí lo hacemos por tal de que tengas un trabajito, va, y solo van a ser dos días, va, sí, y es mañana y pasado, va, ahí en el jabalí, nosotros te vamos a venir a traer, y te vamos a venir a dejar, ah, bien, quieres ir a conocer el jabalí, vaya a ver, son cosas que, allá es donde vive la, la colocha, la colocha, y posiblemente conozcas donde vive la colocha, va, posiblemente, no te aseguro nada, ajá, ahí sí, pues, este, cuando yo le llamo, no, ni contesta el teléfono, ah, no te contesto, uno va a comprar el teléfono para que lo usen, o, si no lo usan, mejor se queda en donde lo venden, va, pero usted que sabe que estoy haciendo tan bien, obvio que sí, le he llamado mal a las 6, 7 de la noche, bueno, ahí sí, vaya, vamos a hacer otro video aparte de esto, va, ahí vos le vas a decir lo que le vas a tener que decir, pero ahorita, ya no le vas a decir nada, más que todo, ya no le quieres insistir, va, porque así no se puede, o sea, que por eso no quiere ir a Santiago, ya, por eso no quiere decir a Javala, también, no, porque aparte es el trabajo, y aparte son las mujeres, me vas a decir no por un trabajo, por ir a trabajar, o sea, que porque solo la colocha no te quiere, cuando está la llamada, no vas a ir a trabajar, pues, sí, entonces, nosotros queremos enseñarte, va, o sea, si no podés, te voy a enseñar cómo se fumiga, si no te enseño yo, te enseño cualquiera de los dos, va, yo no, yo no voy a poder, o sea, lo enseño yo, te enseño yo, sí, mejor, te enseño yo, eso no hay problema, va, ya que ninguno lo quiero enseñar, lo enseño yo, sí, lo enseño yo, entonces, pues, queremos asegurarnos, va, de que si vos querés trabajar, ¿no? bien, y pues, vamos a estar aquí a las 5 de la mañana, aproximadamente, a esa hora, vamos a, te voy a mandar a alguien que los venga a traer, y se los lleve, está bueno, ajá, no sé si te levantaste a esa hora, como a las 3, te levantaste, va, sí, me levantaste, como, no, no me pagaron, pago a trazar, no, ya, ahí, como yo, mamá, hay que dejarlo, ya no, no existiré más, en tu pago, en tu pago, qué mala onda, va, qué feo es eso, pero, pero, cuando vos ya has recibido tu liquidación, no sé más, no sé, ahí no hay dan liquidación, bien, bien, pero, como, como, soy nuevo, comencé en esa finca, pues, me salí donde estaba, y para que, como sabes que, mi genio, es el, que yo, cuando, yo, cuando se echaran, ¿sabes? y ahí ve que me mandan así, y otro, pues, yo, a pordillar, no, no es eso, porque, igual no salen los racimos, pues, a la ley, uno, lo que acapara, uno se me dio la tristeza, pues, si, porque ahí hay quienes que los mandan, que, no te están diciendo, vos podés, y ahí ya uno puede hablar, pues, yo los maltrate a los administradores, y a los encargados en esa finca, por eso que, de repente, de bravo, no me, no me hicieron de pintar el piste, pero, como ya lo trabajé, pues, me mandaron para la capital, a la central, pero, por gusto, le iba a mamá a gastar piste, pues, que yo se encargue, ¿a qué te mandaron a hacer hasta allá? a, a, a traerlo hasta allá, ajá, ay, yo voy, cuando no, lo que pasa es que allá está el, el juzgado de trabajo, sí, es el juzgado de trabajo, sí, o sea que te llevó la tristeza ahí, Santiago, te llevó la tristeza, va vos, ¿quiere ganas así, va? pues, no, son cosas que como cuestan, va, pero, igual Santiago, este, ahí sí que hay que echarle ganas, va, no, no solo por eso, o sea, le vas a tirar al palla también, o no solo por eso, exacto, pero, para mí entra, nosotros, pues, decidimos, va, si yo lo comenté muy sincero, de que vos no tenías trabajo, ni tu papá también, va, y pues, que queríamos, o sea, que nos vayas a ayudar, va, de dónde se trata, nos vayas a ayudar a fumigar, si vos no puedes fumigar, pues, te vamos a enseñar, y de eso no hay pena, va, todos no nacen aprendiendo, así, chapurrear la milpa, ahí sí, con nosotros, mi papá puede, pequeños, nos costa, crua, a chapurrear, ajá, al monte, sí, pues, pues, ahí, pues, yo creo que va a haber, como para chapurrear, también hay que haber un machete, va, pero, son una de las cosas, que también, este, siempre uno tiene que agarrar su machete, de hecho, yo no quiero decir, ya sabes, descuidado, no ando machete, va, pero, este, igual Santiago, entonces, te voy a esperar mañana, o sea, de que a las seis de la, de la mañana, más o menos, ah, creo que se viene a las cinco en punto, te venís, allá tienes que salir como a las cinco, menos veinte, como a las cinco menos veinte, cinco menos veinte, y te venís despacio, este, me da, me da tiempo un poquito, va, este, es que me mandé a comprar unas bolsas de agua, entonces, pues, este, así es como, pues, estamos nosotros, eh, tomando en cuenta, y organizando, este, a ellos, ¿verdad? ¿Cuál día de mañana, por el día de mañana, entonces, Santiago, así listo, preso y dispuesto, sí, bomba no tienen ustedes, ustedes no tienen bomba, no, no, ah, bueno, entonces, este, vamos a ver que nosotros podemos hacer, va, para, este, este, para poder, tomarlos en cuenta, y vamos a ver si, como buscamos unas bombas, y vamos a fumigar, no tengas pena, la cosa de que vayan a ganar, ¿verdad? Sí, así es, entonces, ya, pues, tenemos la palabra del Santiago, que sí fijo mañana, ¿verdad, Santi? Primeramente Dios, me extraña, dice él, va, ah, sí, me extraña, dice él, entonces, hay que venir a, a jalarlo, va, sí, pues, para no, nos venimos, este, bueno, yo no sé quiénes van a venir, van a venir, dos, digo yo, sí, cada uno, sí, exacto, van a venir uno, cada uno en moto, y pues, este, nosotros vamos a, vamos a ver si podemos, este, bueno, yo creo que tengo dos toneles allá en la casa, vamos a llevar el agua en el carro, y lo vamos a pasar aquí, los toneles que están, que voy a llevar, ¿entendés, va? Para que él, o sea, no le quitemos tiempo a aquel allá, ¿entendés? También. Eso, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pues, así es como, como está la, la situación. Y qué bueno vos, y qué bueno, la verdad que qué bueno, porque, este, ya ahí, aquel ya va a aprender otras cosas. Sí. Prácticamente vos, solo lo de bananera podés. Sí, solo, hay que correr la milpa. No, pero fíjate que también, sería bueno que aprendieras otros trabajos. Y pues otros oficios, y todo lo demás, ¿va? Ya, nosotros ya somos todoterrano, o que sea. Yo soy todoterreno, la verdad, yo pues soy todoterreno. Yo igual, ya no me gusta trabajar, de todo. Sí, entonces, ya pues, nosotros casi nos despedimos acá, de este video. Sí, pues, y pues, también dándole un, acá pues, un video a todos ustedes, pues, de que sí, el Santiago, pues, aceptó ir a trabajar. Exacto. Por primera vez, va, por primera vez vas a ir al jabalí. Sí, yo no lo conozco allá. No conoces. Pero vas a conocer, vas a tener el privilegio de ir a conocer. Exacto, vas a tener el privilegio de conocer muchas cosas, y aprender otras cosas. Sí. Lo que nosotros podamos, te vamos a enseñar. Y lo que tampoco podemos, tampoco te vamos a enseñar, porque si no, va a ser un error, o sea. Sí, porque de lo que vas a conocer, vas a conocer el extravío, nada más. Sí, Sí, porque por extravío, queda más cerca. Sí. Ajá, cabalito sale uno, ahí donde está la milpa. Ah, sí, pues. Sí. Es cierto. Pero no, temprano muy peligroso, ¿no? Sí, temprano muy peligroso. No, temprano, no, cuando los vengamos a traer, y como ya van a ir tres, ya. Ajá, pero. Da miedito. Yo sí no arriesgo mi vida ahí, mucho menos la de ellos. Pero la verdad es que sí da miedito. Ajá. No, y como ahí también solo es, no es una montaña. Muchas montañas ahí. Bueno, entonces amigos, vamos a dejar este video por acá. Gracias por vernos también ahí siempre. Y gracias por todo el apoyo que nos siguen brindando ahí. Y pues entonces 100% confirmado va Santi para mañana. Primeramente Dios. Nos vemos entonces estos dos.